...y brindemos por ella, que hagamos el amor en el corazón pero en mi corazón, en mi corazón en mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción dame paz y dame guerra, y un dulce como con ella te entrega lo mejor, y un dulce como el vino, salada como el mar se lleva la brinda, la ganta profunda, sálvame de esta soledad ... ... ... ... ... Hace calor, hace calor y la tiene la receta para estar mucho mejor Sin grupo, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa en el amor Luna de piel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces salgo bien, te daré mi corazón para que juegues con él Uy 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 ¡Olé!